El Apocalipsis de Enoch, o Segunda de Enoch, fue descubierto al final del siglo XIX. Curiosamente, una parte del material que parece estar citado es similar al material que también se utilizó en el Libro de Mormón. Una de las similitudes más interesantes se encuentra en Segunda de Enoch X, cuando Enoch se le mostró cómo es el infierno. Enoch lo describió como un lugar de cruel oscuridad y una iniluminada lobregués, con un ardoroso río a la vista, y todo aquel lugar por doquiera es fuego. La palabra traducida como oscuridad también se puede traducir como niebla o vapor. Por lo tanto, en este texto, seres celestiales mostraron a Enoch tanto una oscuridad por la niebla y un río ardiente en conexión con el infierno. En primer Nefi XII, un ángel le mostró a Nefi las mismas cosas. Nefi vio una fuente de aguas sucias. Sí, el río, y sus profundidades son las profundidades del infierno. Y más tarde, Nefi escribió de este río que su resplandor era como el de una llama de fuego. Más tarde, el ángel le mostró a Nefi los vapores de tinieblas. Por lo tanto, los vapores de tinieblas y la fuente de aguas sucias están conectados en una descripción del infierno, tal como en Segunda de Enoch. Cuando primer Nefi XII y Segunda de Enoch X se leen juntas, ayudan a explicar cómo podemos evitar los vapores de tinieblas que nos pueden llevar al infierno, simbolizados por el río de fuego. En Segunda de Enoch, los ángeles le dicen a Enoch que debe evitar ciertos pecados, con el propósito de estar fuera del lugar de tormento que le habían mostrado. Pueden haber sido mandamientos como este los que Nefi tenía en mente cuando les dijo a sus hermanos que la barra de hierro era la palabra de Dios, y que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella, no perecerían jamás. Si escuchamos las palabras de primer Nefi y segundo de Enoch al seguir los mandamientos, seremos capaces de evitar los vapores de tinieblas que pueden extraviarnos en la vida. Y ahora, ya sabes por qué.